De mis piernas, a veces tengo temor, no sé, a veces vergüenza, oh, estoy parado en un gran desierto, sigo esperando el temblor, temblor, en mi cuerpo, nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera, oh, hay una grieta, en mi corazón, el planeta, con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar, hablar, el temblor, debes saber que el temblor, será un buen momento, oh, hay una grieta, en mi corazón, un planeta, con desilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!